La tercera mesa distrital de recicladores que se desarrolló el 20 de febrero contó con la participación de más de 80 representantes de las organizaciones recicladoras convocadas y tuvo como prioridad presentar el modelo de aprovechamiento y los criterios de acceso a las bodegas públicas. Creo que un balance muy positivo en la medida que hubo una gran participación de recicladores y hubo aportes importantes con las experiencias que ya varias organizaciones de recicladores se están llevando a cabo en la ciudad de Bogotá, tanto de orgánicos como de plásticos, de artesanías y de otros procesos que están haciendo muy bonitos los recicladores. Como en mi caso es de Cineambore, estamos aprovechando residuos orgánicos e inorgánicos en el barrio Mocholo Bajo y la idea es que más organizaciones se suben a estos sistemas de aprovechamiento en la recolección de RCDs, en alternativas de plásticos, de vidrios, de diferentes alternativas de aprovechamiento. Los incentivos y los proyectos que se tienen de aprovechamiento son muy importantes para toda la población recicladora y así disminuir todos los residuos que van al relleno sanitario. La idea es que en realidad la UAES se comprometa y nosotros nos comprometamos enviando nuestros proyectos y todo lo que tiene que ver con los incentivos de aprovechamiento. Muy contentos de este evento de la UAES, su tercera mesa de recicladores que estamos convencidos será un evento muy positivo para la ciudad. Para nosotros es interesante saber quién va a manejar los proyectos y que seamos nosotros los recicladores que seamos beneficiados de estos proyectos. ¿Por qué? Porque hemos esperado esta oportunidad mucho tiempo. Creemos que las organizaciones tenemos todo el fortalecimiento para poder ejecutar estos proyectos. Estos proyectos son importantes, digamos, en la medida de que se da un diálogo y se puedan llegar a buenos términos en concordancia hacia la mejora y calidad de vida de los recicladores de la oficina.